Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escucha bien, viejo amigo No sé si recordas Aquellos tiempos ahora perdidos Amor a escarrollos de esta nevidad Leímos juntos libros prohibidos Vimos que nada nos harían callar Mi universo esperando una señal En el límite del mar En el límite del mar Esperaré en el límite del mar En el límite del mar En el límite del mar Esperaré en el límite del mar 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 Es como travar un cuchillo Me lo vas solo de tu lado Escucharé en el mar No cambié nuestra amistad En el límite del mar 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 Esto es lo que se pone en la boca, y aquí... Son huevos, no nos hemos empezado. Bueno, era una pequeña muestra, un pequeño menú. ¡Gracias! 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 El signo que nos margina, que nunca se lo roba De bandido, clama a los hijos a ver A mí saber de su señor el poder Sufrirás, no olvidarás, está en tu voluntad Pero aún no hay aquí, hijos de Caín Y va todos los años, a un hijo de Caín Y va con mi arrastrilla, los muro que en mí Y va a ser, el mundo es el que vamos a pegar Te quiero, el Señor que siempre se lo es Y va con mi hijopla 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 Te hijos de Karen. Te hijos de Karen. ¡Bien! ¡Bravo!